La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. Hace un par de semanas se presentó en Zacatecas la cantautora colombiana Laura Klinkert, guitarrista desde hace 16 años, que comenzó a tocar una función de rock, blues y jazz y ahora mezcla la música electrónica con influencias de música latina. Hace cerca de 5 años comenzó a subir videos a YouTube como intérprete de guitarra eléctrica, de acuerdo a lo que me comentó en entrevista exclusiva. Y fue hace dos años que sacó un EP llamado Bipolar, donde exploró una fusión de rock con blues y jazz, pero luego de ello se introdujo en otros géneros musicales, como ya dije, de música electrónica y latina y comenzó a componer para un proyecto solista. Así fue con esta última fusión con la que se presentó en Zacatecas, en el bar Amsterdam Spot, con su instrumento principal, la guitarra eléctrica y su voz, además de letras escritas por ella. El pasado 2 de febrero sacó a la luz su primer sencillo, Sin Prisa, y el segundo, Al Mar, entre finales de abril y principios de mayo, mientras que en junio dará a conocer su próximo EP, titulado Inmoral. La obra señaló que le ha cambiado mucho la perspectiva de la experiencia de la música porque es latina, le gusta bailar y le encantaría que la gente con su música se deje ir un poco más por el ritmo y que lo disfrute. Ella vino a México por primera vez en febrero. En esa visita tuvo 30 fechas entre medios de comunicación y conciertos. Y en esta segunda ocasión, en este país, se presentó dos veces en Aguascalientes y una en Zacatecas. Y volverá en septiembre, según anunció. No obstante, comentó que este cambio en su música provocó también un cambio en el tipo de público. Sin embargo, ella buscó ser parte de la escena musical y del contexto musical que le rodea, pues en Bogotá hay muchas propuestas y eventos en vivo, donde se enamoró de la música electrónica, a la que define como un ambiente de fiesta y baile, como una experiencia meditativa a la que se entrega a uno y la enfrenta más en el ahora, como una experiencia mucho más sensorial. Aún así, sigue amando, dijo, la fusión de rock y jazz. Sus letras son una conversación con ella misma, donde busca que las personas, en especial las mujeres, se empoderen de su libertad, sin prejuicios. Que la gente se empodere de su libertad con las relaciones interpersonales y con sus decisiones. Incluso de allí también el título inmoral, que para Laura refiere el aceptarse a sí mismo con lo bello y lo oscuro que posee. En ese tenor mencionó no sentirse oprimida o limitada como mujer, hecho que le facilitó sus estudios musicales, pese a que en la actualidad tener una propuesta musical es un reto grande. Consideró suerte y buena actitud el hecho de haber podido trascender fronteras y señaló que la constancia es fundamental, al igual que reunirse con personas que venden música, con representantes de marcas de instrumentos musicales, entre otras. Como solista, se ha presentado en México y Nueva York. Y esa noche en Zacatecas, con dos controladores MIDI y un sintetizador, Laura Klinker mostró una fusión de dembow y rock electrolatino, usando su guitarra eléctrica con beats al fondo y un poco de influencia latina en los ritmos. Su letra y voces pusieron una esencia latinoamericana en las nueve canciones ofrecidas durante cerca de una hora. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.